...en este caso son las panelistas las señoras María Cristina Escobar y la señora Práceres Masa, de la comunidad Huichy Pangejo. ¡Gracias! Muy joven, recién se formó este año a pesar de que hace varios que estamos trabajando colectivamente. Esta fundación tiene como fin la difusión, el acercamiento y la recuperación de los saberes ancestrales de nuestro país. Esta fundación se formó en una ciudad pequeña, turística y como tal está siendo desgastada su naturaleza. Ante esta problemática nos preguntamos qué hacer y qué mejor que recurrir a nuestras raíces. Y es allí a donde fuimos. Así que nosotros como educadoras que somos de Aurelio Mía, acercamos a las comunidades nativas de nuestro país, a las escuelas, a la gente a través de talleres, a través de charlas. Y también estamos abocadas a la conservación y formación de nuevos parques nativos. Porque lamentablemente el cultivo intensivo y el cemento le está ganando a la naturaleza, le está ganando a la vida. Nos estamos quedando sin árboles autóctonos y por lo tanto lo tenemos aún. Así que ante este que es nuestro compromiso y que hoy asumimos acá la interculturalidad como puente de amor, es que Fundación Pangea comienza y agradecemos, como digo nuevamente, por darnos la oportunidad de presentarnos. Y como es nuestra tarea, y hoy desarrollándola, perdonen alguna vacilación, pero nuestra primera tarea como Fundación es traer y presentarles ante ustedes a nuestra hermana de la cultura huichi, de la comunidad no juega y te resalta, frase que era mi mamá. Gracias, Anitta, y gracias a Cristina, y gracias a todos los que nos han invitado y que estamos compartiendo. Yo vengo de esta comunidad no juega Chile, que queda en la provincia de Salsa, y que está en la provincia de Salsa, y que está en la provincia de Salsa, donde esto lo monta, donde no tenemos ni hilos eléctricas, ni tenemos agua potable, y así vivimos sanos y felices. Estamos en la parte del agua del sur, como está toda la provincia de Salsa, América del Sur, y bueno, estamos muy, muy, muy contentos por esta invitación. No conocía Perú, no conocía Cusco, está en la ciudad. Bueno, todo es lo que dice mi mamá, esto es muy importante, está en la parte del Chacu, donde los españoles llevaban a los Inca a cazar, en esa parte, y cazaban así, de esa manera, rodeando, ¿no? Bueno, esa parte de Argentina se llama Chacu, ¿sí? Es por aquí la historia. Nosotros los huichis, la comunidad está ahí, límite de Paraguay. Nosotros los huichis tenemos nuestro choque en el centro, donde Cucuá y Nilatá dio origen a un territorio, de origen a un hombre y a una mujer, a un hombre en la tierra y a una mujer en el cosmos, y que después se complementaron para dar origen a la tierra, para dar origen a la familia, y esa familia dar origen a una comunidad. Y lo cual enseñó a tejer a las mujeres. Nosotros los huichis vivimos todo, 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 pero no hay el territorio. Absolutamente todo. Somos nómaras, cazadores y pescadores. Sí, hay comunidades en cerca de ciudades periféricas, pero muy pocas, ¿sí? Entonces, el huichis vive de la opulidad subterritoria. Cucuá enseñó a tejer a la mujer y enseñó a leer nuestra voz está en palabras en nuestro diseño, ¿sí? Cada diseño tiene un mensaje, porque nuestra lengua y oral nos escriben, ¿sí? Inventaron las escrituras de las iglesias. Así como también inventaron la escritura del huichu a las iglesias, ¿sí? Y yo estoy estudiando el huichu. Yo siempre digo, soy atin-bacate, soy una mujer. Después soy artesana. ¿Sí? Y después yo estudié antropología, pero eso estudié, eso yo no soy. Yo soy mujer y soy artesana. Porque todos los tejidos los aprendemos de las mamás y de las tías. Vamos mirando y vamos a ver. ¿Sí? Y nuestro tejido, tejemos los tejidos, pero nuestro tejido, al ser tomadas, tejemos con fibra. Con la fibra que más tejemos es con el cháhuac. ¿Sí? Esta es una bromelia. Es un nombre científico, ¿no? Se saca la hoja. Se saca la espina de los costados. Se saca la piel. Se lo golpea suave. Se rescata la sabin, se la deja orar y se hace el hilado en la pierna. Según lo que vas a hacer, preparas tu hilado para hacer golfos o otras cosas. Nosotros, en nuestro pensamiento, siempre están los golfos. Porque somos recolectores, porque estamos en un lugar y nos conectamos, estamos a la orilla del río, en el tiempo de que hay pescado, y necesitamos los golfos grandes para cargar. Y cuando madura el fruto, nos vamos allá, donde está el fruto. Y cuando hay que cortar o juntar flores o cascaras o frutos para venir, nos vamos allá. Están muy pocos estos que podemos usar cosas, cebollos, carteras, cosas que sí, sí, se pueden hacer. Y están los muñequitos, porque los huevos de los niños, cuando la mamá junta en el jaguar y seca la fibra, la guagua hace los muñequitos con esa fibra. Y si el papá está cosechando el maíz, los niñitos jugan mucho, también las niñas, con las chalitas y con el muerto. ¿Sí? El tiempo va llevando a los niños. ¿Sí? El tiempo va llegando. El tiempo va llegando. ¿Para qué hacer? Tenemos las lunas de las heladas, tenemos las lunas de las flores, las lunas de la hidroga, sin duda es la época más linda, y las lunas de la cosecha. La luna de las heladas vendría a ser el invierno, esa época que no hay. Y uno tiene más hambre, ¿no? Entonces, tenemos estas lunas, no tenemos un invierno, ni un verano, ni un nada de estas funciones que vinieron de Europa, ¿no? Y este tiempo nos va llevando a realizar nuestra vida. No estamos diciendo, mañana pasado voy a hacer tal cosa, no. Nosotros esperamos que el tiempo nos guíe y vamos haciendo. Y bueno, el tinte también recogemos de la naturaleza. El guichí vive en el territorio. ¿Sí? Creo que es todo lo que puedo decir. Nuestro tejido se teje con una aguja de coser. Se pone dos estacas en el suelo y se sienta y se pega. Y todo el diseño en nuestra escritura es eso. Los dibujos representan nuestros animales, nuestras plantas, nuestros ríos, nuestro cosmos, nuestro todo. Creo que es todo y muchas gracias. Y ojalá sea volver a este programa de hoy. Gracias.